Música Pronto te vas a reunir en el infierno con mis otros enemigos Con el imbécil de mi marido Con mi odiada hermana Raquel Con el bondadoso licenciado Riverol Música 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 Otro obstáculo menos en mi camino Música Música Hasta nunca mi querido Filemón Música Buenas noches señora ¿Qué hace todavía levantado? Apagando las luces Como Filemón ahora no puede hacerlo ¿Viene usted de su puerto? Eh, sí, está profundamente dormido Así lo dejé hace un rato Pues, que entonces no lo molesten Zacarías Déjelo dormir todo lo que quiera Pero que temprano alguien vaya a ver si se le ofrece algo ¿Entendido? Sí señora, como usted diga Buenas noches Buenas noches Zacarías ¿Qué pasó Zacarías? ¿Cómo está Filemón? Filemón Amaneció muerto Y lo dice Con esa tranquilidad Es que ya me lo imaginaba señora ¿Por qué se lo imaginaba? Premoniciones que tiene uno Estaba muy mal ¿No es así? El doctor Barrios me dijo que se iba a morir Aunque no creí que fuera tan pronto ¿Estás seguro Zacarías? Sí señora Rebeca Es que no lo puedo creer No puede ser Violeta Ven conmigo Filemón ha muerto No puede ser No puede ser No puede ser Gracias.